José de Sucre 1400 metros partida en el clásico Antonio José de Sucre en el 96 a la punta Spotted King, el de Juan Carlos Ávila toma el primer puesto, está atacando lo Maxi para el segundo Compas Dick está en el tercero Tequeteque en el cuarto, en el quinto Scott Gordon luego lo está haciendo Doctor Aún, seguidamente Camantip, penúltimo, anda el caballo Agadín, se quedó Star Flyer en el último lugar Spotted King domina con Castillo el clásico Antonio José de Sucre dejó 22-2 y Spotted King mantiene ahora tres cuerpos, el caballo Tequeteque en el segundo, lo Maxi el gran favorito anda en el tercero en el cuarto lugar por dentro Scott Gordon luego lo está haciendo por la parte exterior Compas Dick, seguidamente Camantip, Doctor Aún Agadín y sigue Star Flyer en el último lugar, Spotted King domina acercándose a la curva de los 500 metros finales, el caballo está con tres, cuatro cuerpos dominando la carrera en el segundo Tequeteque, viene muy puesto lo Maxi, exagerado y está ataca ahora por la parte interior es caballo, con Paz Dick y por dentro Scott Gordon cuando vienen a la última curva domina Spotted King cuando entran en la recta final en 45-4 y se escapó el pupilo de Juan Carlos Ávila con Castillo ataca para el segundo lugar el caballo Scott Gordon, viene Agadir por segunda línea y también trata lo Maxi de volver a la pelea Agadir viene volando contra el caballo Spotted King que domina Spotted King dominando, cambió su línea Agadir y ataca por dentro Agadir por la parte interior se defiende Spotted King en gran final Spotted King domina, otro para Castillo ganó Spotted King a ganador dividendo 748 Agadir segundo el tercero para el caballo Scott Gordon y el cuarto para Starfly y el quinto tequetá y el quinto tequetá y el quinto tequetá